Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana tratamos con Noemí Vico el tema del feedback externo, como una parte del diagnóstico de nuestra marca personal con el que veremos otros posts que van a continuar. El feedback externo es un elemento fundamental para que podamos conocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas y sobre todo cuál es la huella emocional y racional que estamos dejando en los demás. Es una información bastante útil que corresponde al segundo cuadrante de la ventana Yohari, un cuadrante que se llama la ventana ciega, que es esa información que los demás tienen de nosotros pero nosotros no somos conscientes. Y por tanto, Noemí va a responder a la pregunta cuál es la mejor manera de pedir feedback para nuestra marca personal. Espero que podáis leerlo y entre tanto os dejo con esta vista, con este paisaje verde y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!